Le he preguntado Hola, mi sombra A ver cómo ando Para reírme Y me traje el llanto Un poco de templo Con un pez a las alas Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver a los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La tierra llora La tierra llora La tierra llora Muriendo pues Llegaré El amor de mí En cualquier Salvar El mundo En cualquier El amor de la casa En cualquier y el Señor, la madre mire hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso morir. El amor de la casa, la casa y el Señor, la madre mire hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso morir. Por cualquier hombre en el mundo, por cualquier casa, por cualquier casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!